¡CASO CERRADO! Bueno, aquí estamos de regreso y hay un próximo caso que vamos a recibir pensando en la cita del escritor argentino Ernesto Sábato. Dice, Lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir, ya hay que morir. Bueno, pues que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me siento como un potro salvaje y necesito mi potranca. Este hombre es un total desconocido para mí. Y necesito mi potranca. Gonzalo, usted es el demandante de este caso. Explíqueme por qué demanda Gloria y qué exige para que se resuelva este caso. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo demando que usted imparta justicia. Oh, ok. Quiero que esta mujer me retorne el manejo de una cuenta de ahorros que en un momento de debilidad puse en sus manos. Y quiero que la someta a unas pruebas científicas que determinen cuáles son sus niveles hormonales, los cuales tengo claro que son muy bajos, ya que su líbido es absolutamente mínima y no responde al cumplimiento de las obligaciones maritales que debe tener para conmigo, que soy su esposo. Oh. Y tiene 30 años menos que yo. Oh. Si esto no se da... Si no se da... Si la respuesta no es la que yo espero, le pido a usted que declare nuestro divorcio y disuelva nuestra sociedad conyugal. Ok, vamos entonces ahora a descifrar los detalles de lo que usted me acaba de exponer. Una cuenta bancaria que en un momento de debilidad... Explíqueme eso y dígame de qué cuenta bancaria hablamos, qué cantidad de fondos hay... 250 mil dólares que han sido dinero que yo he ahorrado para tener como... Hemos ahorrado, perdón. Es el fruto de mi trabajo. No, es una cuenta de los dos. Es el fruto de mi trabajo, así está en sus manos. Ok, un momento, para que no se pongan a discutir. Un momento, Gloria, espérate. A ver, a ver. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 11 años. 11 años. 11 años de matrimonio. 250 mil dólares que se ahorraron, ¿cuándo? En el transcurso del matrimonio hemos ahorrado este dinero. Yo he trabajado toda mi vida. Pero se ahorraron durante los 11 años de matrimonio. Desafortunadamente no hicimos capitulaciones matrimoniales en el momento de contraer nupcias o previo a él. Pero ella sabe muy claro... Sí, ese dinero es nuestro. ...que conmigo ha vivido como una reina sin aportar nada. Bueno, algo tiene que haber aportado, estoy segura, porque si no, no fuera un matrimonio. Ahora explíqueme por qué ella tiene el control de esta cuenta. Es para ir de un accidente. Vamos a eso, doctora. Yo soy un hombre de mundo, culto, amante de la buena vida, la buena comida, los licores. En mi medio es importante para un hombre tener una especie de adorno que es una mujer bonita. Solo eso. Una especie de adorno. ¿Entonces? La conocí a ella, era un diamante sin pulir, era un patito feo y ahora es un cisne. La convertí en un cisne, doctora. Yo la culturicé, la volví una mujer de mundo. Le invertí unos miles de dólares para tenerla como... ¿Poco es así? Mírenla. Hacer un cuerpo de eso no es barato ni es fácil. Tiene que haber habido una base, me imagino yo. Pero bueno, ok, continúe. Pero... Continúe, continúe. Sí, la base de la silicona y el bisturí. Bueno. Y eso me pregunta por qué las cosas son así. Yo he estado ahorrando un dinero para el mañana, para el futuro, que a veces puede ser incierto. ¿Por qué tiene ella control del dinero? Le voy a contar, doctora. Necesito que me expliques. Hace alrededor de siete meses, cosa por el estilo, después de un negocio interesante que llevé a cabo, la invité a pasar una temporada en Cancún. Mis intereses en la vida eran el trabajo, mis negocios. ¿Cuándo era normal? El sexo para mí era algo secundario, eventual, más no habitual. Para ella eso estaba bien y para mí también. Lo que más me interesaba a ella era poder tenerla y lucirla en las reuniones sociales, en los cocteles, en las reuniones de negocios. Oiga usted. Ay, Dios. En Cancún, el ambiente, el tequila, se nos avivó el deseo una noche. ¿Cómo? Ella estuvo de acuerdo conmigo y me tomé la famosa pastillita azul. Gracias a su locura se terminó en la clínica. ¿Qué te pasó? Estábamos en plena acción, doctora, y empecé a sentir un dolor en el pecho. Se me adormeció el brazo izquierdo. Sentí un calambre en la mandíbula y perdí el control de mí. Ella dio alaridos, tomó el teléfono, llamó a la recepción del hotel, la ambulancia, los paramédicos, la sirena. Le dio un infarto. Terminó en la clínica gracias a su locura. Porque él, para decirle que le dio un infarto, es un poema lo que hace. Llamen al cardiólogo. El electrocardiograma, los electrochoques. Se nos va, se nos va, se nos fue. El Niágara en bicicleta. Algo así. Se apagaron las luces. Quedé en penumbra, pero pronto me sentí en un túnel. El famoso túnel de que tanta gente habla. Con la luz y todo. La luz al fondo, brillante, espectacular, pero sin hacer daño a los ojos, no encandilaba. Me atraía la luz y yo caminé hacia ella. Quédate ahí. No me digas ni una sola palabra más. Que voy a hacer un corto receso para ver si después me cuentas qué pasó con los malditos 250 mil dólares y el control de dicha cuenta. Regresamos después de este corto receso. Yo lo desconozco. No es la persona con la que yo me casé. Y sueña con alguien que no sé quién es. Veo a alguien que nunca vi en mi vida, que no sé quién es. Hace 18 años tuve una relación con él y de esa relación nació un niño. ¿Tú tienes un hijo? Tú perdiste al hijo en la misma fecha que él le dio el ataque al corazón. Esa es la imagen que yo veo en mis sueños. Ese es mi hijo. Ahora sí yo no entiendo nada. Caso cerrado.